y muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy veremos cómo conseguir la skin del alquimista vamos allá lo primero que vamos a hacer será venir al acto 10 y partiremos de la hoguera entrada a la reliquia de trimegistus y ahora seguiremos este camino para encontrar el teléfono de arlechino una vez aquí debemos de responder a que si somos un asesino y nosotros le diremos que sí para que de esta manera no se entregue la llave trinitaria del elegido ahora seguiremos avanzando hasta llegar al acto 11 y partiremos de la hoguera muro exterior de la abadía de arche ahora seguimos el camino para encontrar la última puerta del rey de los acertijos y y y y Gracias. Gracias. ¿Es una marioneta o un humano? Y nosotros le mentiremos y le diremos que somos un humano para que de esta manera nos entregue la skin del alquimista y un cuarzo. Y como veis es una skin bastante chula. Espero que os haya servido y si tenéis alguna duda me lo podéis dejar en la caja de comentarios. Un saludo y hasta la próxima.